En el transcurso de la semana, un grupo de personas que supuestamente pertenecían a una óptica estudiaron en el municipio ofreciendo sus servicios. No obstante, afirma la Secretaría de Salud, que operaban sin los debidos permisos. Señalan las autoridades de salud que esta óptica no contaba con la debida autorización por parte del Ministerio de Salud Nacional para realizar sus actividades. O nos referimos propiamente a un servicio que estaban ofertando durante toda la semana y parte de la semana pasada, un grupo de personas por todas las calles del municipio estaban ofertando una jornada de salud visual. Resulta que estas personas se dirigían a los adultos mayores, en los barrios tocaban las puertas y estaban ofreciendo una brigada en un sitio que les iban a hacer un examen de los ojos y que si querían debían de hacer un anticipo para la cita. La cita valía como 12 mil pesos. La óptica, la supuesta óptica, se llama óptica victoria. Esta prestación del servicio no es que no se pueda realizar. Las instituciones de otros municipios o de las ciudades que quieran realizar actividades de prestación de servicios de salud cualquiera que sea, especialistas, optómetras, se puede hacer pero tienen que cumplir con unos estándares mínimos y el estándar mínimo es que tenga el instintivo de habilitación por parte del Ministerio de Salud. Esta certificación garantiza que tanto las personas como los espacios donde se presenta el servicio cumplieran todos los requisitos. Empezaron a realizar la oferta del servicio sin haber solicitado una autorización por parte de la autoridad sanitaria en el municipio. Cuando la solicitaron ya pasados como dos o tres días, se les dijo qué requerían, cuáles eran los requisitos y en ningún momento lo presentaron. Y nos dimos cuenta que siguieron ofertando el servicio, varias personas pagaron el servicio. Esto para exhortar a la comunidad de que cuando lleguen, cualquiera sea la oferta y cualquiera sea la institución de salud que quiera prestar el servicio, seamos precavidos y vayamos más allá. Preguntemos si tienen los permisos, pero no solamente preguntar si tienen permiso, porque ellos nos pueden decir y como lo estaban diciendo los funcionarios o las personas que estaban recorriendo las calles, claro, nosotros tenemos todos los permisos. Tenemos permiso de la policía, tenemos permiso de la alcaldía, pero resulta que a la hora de que les preguntábamos qué permiso muestre, no lo enseñaban. Entonces, para que no caigamos en el error de de pronto ir a entregar dinero, porque también estaban realizando una captación de dinero que también es una práctica que es ilegal. Desde las entidades de salud se invita a la comunidad a estar más atentos ante futuras brigadas de cualquier rama de la salud y verificar que estas cumplan con todas las condiciones exigidas por las autoridades.